Amigos, de octubre también es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. El programa Breast Care del Departamento de Salud de Arkansas coordina esfuerzos con una red estatal de proveedores que ofrecen pruebas gratuitas de detección de cáncer de mama, cuello uterino y servicios de seguimiento. Vean más detalles en la siguiente nota. Las estadísticas del Departamento de Salud reflejan que casi 400 mujeres mueren debido al cáncer de mama y a más de 2.500 mujeres se les diagnostica con el cáncer cada año en el estado. De acuerdo con la Fundación Nacional contra el Cáncer de Seno, una de cada ocho mujeres desarrollará este tipo de cáncer, el cual es el más común entre las mujeres de Arkansas y la segunda causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres, tanto en Arkansas como en los Estados Unidos. En la actualidad, el estado se ubica en el puesto número 32, más bajo en mamografías, y en el 46, más bajo en pruebas de Papa Nicolau. Si bien las tasas de detección de cáncer de mama y de cuello uterino entre las mujeres de Arkansas ha mejorado a lo largo de estos años, todavía queda mucho por hacer para mejorar la tasa de detección. En este sentido, una detección temprana hace la diferencia entre vencer el cáncer o sucumbir a él. Por eso es muy importante que usted se realice mamografías y otros exámenes, los cuales el Departamento de Salud de Arkansas brinda de manera gratuita a cualquier mujer que necesite hacerlo bajo el programa Breast Care. Las mujeres de 21 a 64 años pueden hacerse pruebas de detección de cáncer de cuello uterino, y las mujeres de 40 a 64 años pueden hacerse pruebas de detección de cáncer de mama, independientemente de su origen étnico o nacionalidad o estatus migratorio en el país. Desde su inicio, el programa Breast Care ha inscrito a más de 135,800 mujeres en los servicios de detección y diagnóstico de cáncer de mama y de cuello uterino. Adicionalmente, el programa brindó información educativa a las comunidades sobre la importancia de los exámenes regulares de mama, así como los riesgos asociados con el cáncer de seno. Si usted necesita más información para beneficiarse con este programa, por favor llame al 1-800-33693-2942 o visite el sitio web www.arbreastcare.com para saber si es elegible y encontrar un proveedor de salud. Recuerde, una detección a tiempo hace la diferencia. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.